¿Qué pasa equipo? Hoy vengo a hablaros de un término que se está estudiando cada vez más durante los últimos años, el índice de fuerza reactiva o RSI por sus siglas en inglés. Por ello, en este vídeo voy a haceros una presentación del término y explicaré cómo podemos calcularlo. Así que, ¡vamos a ello! El índice de fuerza reactiva es la capacidad de un sujeto de pasar rápidamente desde una contracción excéntrica a una contracción concéntrica, de manera que sea capaz de producir una gran cantidad de fuerza en un periodo de tiempo muy limitado. Para los que estéis un poco más perdidos en el tema de la terminología, la fase excéntrica es aquella en la que el músculo es estirado por una fuerza externa, como ocurre por ejemplo cuando vamos a hacer un salto en la bajada, ¿de acuerdo? La fase concéntrica, en cambio, es cuando el músculo se contrae, como ocurre cuando en el salto, despegamos. La combinación de estas dos contracciones, primero excéntrica y luego concéntrica, se denomina ciclo estiramiento acortamiento o CEA, y se da de manera muy habitual en las acciones deportivas, ya que se ha visto que la realización de este ciclo permite una mayor producción de fuerza que si se realiza la fase concéntrica por sí sola. Pues si esto nos has entendido todo muy bien, vamos a poner el ejemplo de un salto. Si nosotros bajamos y rápidamente realizamos el salto, somos capaces de saltar más alto que en el caso de que bajáramos, aguantáramos la posición unos 2 segundos y luego ya saltaramos. Esto es debido a varios mecanismos fisiológicos como son la utilización de energía elástica o el reflejo estiramiento, que en este vídeo no explicaremos en más detalle para que no se alargue en exceso, pero que si os interesa podéis dejar un comentario ahí abajo y haremos otro vídeo al respecto. Como os podéis imaginar, la importancia de este mecanismo en el deporte es brutal, ya que un mejor aprovechamiento del ciclo estiramiento acortamiento permitirá al deportista aplicar más fuerza en menos tiempo, lo cual resultará en una mejora de su rendimiento en acciones como ya sea un salto, un golpeo, una carrera o prácticamente cualquiera. Por ello, bajo mi punto de vista, en deportistas cuyo deporte les exija aplicar la mayor cantidad de fuerza en el menor tiempo posible, como son los deportes de equipo, deportes de contacto, atletismo, el cálculo del índice de fuerza reactiva va a ser tan importante como la medición de otros parámetros que ya medimos actualmente, como son la fuerza máxima, la potencia, etc. Ahora bien, ¿cómo podemos medir la fuerza reactiva? Para responder a esta pregunta vamos a ver primero cuál es la fórmula matemática de este índice. El índice de fuerza reactiva es una simple división entre la altura del salto y el tiempo de contacto necesitado para ello, de tal manera que para mejorar nuestro índice de fuerza reactiva tenemos que hacer dos cosas. En primer lugar, aumentar nuestra producción de fuerza, es decir, aumentar la altura del salto y en segundo lugar, reducir el tiempo de contacto en el suelo, es decir, producir esa misma fuerza en un periodo más corto. Para medir estos parámetros, en la literatura podemos encontrar varios test, de los cuales yo he rescatado el drop jump o salto desde el cajón. En este test, todo lo que tenemos que hacer es grabar un drop jump para luego poder analizarlo, ya sea con la aplicación MyJump que lo hace directamente o en un simple análisis de vídeo por ordenador. Para realizar el test, lo primero es escoger la altura desde la que realizar el salto. Yo recomiendo comenzar por 10 centímetros. Desde esa altura nos dejaremos caer con las manos en jarra y adelantando un pie, como podemos ver en el vídeo. Una vez hayamos caído al suelo, trataremos de saltar tan alto como sea posible en el mínimo tiempo de contacto. Repetiremos el test aumentando la altura de 10 centímetros en 10 centímetros hasta dar con el índice de fuerza reactivo máximo. Es decir, imaginemos que yo realizo el test de 10 centímetros y obtengo un valor de 2,3. Lo repito, esta vez desde 20 centímetros y obtengo un valor de 2,5. Otra vez, esta vez desde 30 centímetros y obtengo un valor de 2,7. Y otra vez, desde 40 centímetros, pero esta vez el valor desciende a 2,5. Entonces, mi índice de fuerza reactiva máximo será 2,7. Ahora muchos os preguntaréis, vale, 2,5, 2,7 y eso qué es? ¿Es mucho? ¿Es poco? Bien, pues para participar un poco a estas dudas, os dejo aquí en pantalla una tabla con una valoración y recomendaciones sobre la puntuación obtenida. Bueno, hasta aquí todo lo que quería comentaros sobre el índice de fuerza reactiva en el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis de dar a like y si os gustaría que hiciera más vídeos de este tipo, hablando sobre este tema y sacando aplicaciones algo más prácticas, dejadlo en los comentarios. Un saludo equipo.